Bueno pues toca cambio de disco, la verdad que tiene que primar siempre la seguridad Este tipo de discos, pues yo también estoy contento con el resultado, ha funcionado muy bien, frena muy bien, además aligera mucho la rueda porque son solo en un componente son como 40 o 50 gramos menos, además son una parte móvil que siempre tiene ciertas inercias, pero sí que es verdad que la frenada, os dije el otro día que hacía un poquito de ruidito, que va siendo ruidoso y sí que es verdad que una vez en un entrenamiento que hice así un poco más bruto de lo normal, así que cuando llegué a casa y estuve limpiando la cadena no te quiero hacer un poquito, puede ser por un sobrecalentamiento y que se hubiera desviado un poquito, se endereza igual de fácil porque es un disco muy ligero, ya os digo es muy fino, es muy fácil enderezarlo, pero sí que no me da toda esa seguridad que me da este otro tipo de discos, para gente que compita y quiera arañar esos gramitos extra, pues viene muy bien, los montan y acaba la carrera, los quitan, hacen con ellos los que sean y ya está, y tienen esos recursos, esos medios para andar cambiando de disco cada dos por tres, pero si queréis durabilidad, bueno yo diría que Galfe, que además es una marca española, o estos Shimano, los de toda la vida, los Shimano este de 160 que va a la rueda trasera, y es un disco que bueno, para mí particularmente me funciona muy bien, delante lo llevo y perfecto, y el modelo es SMRT56S, vale, stainless steel, no lleva nada de acoplamiento de aluminio, por lo que no es el más ligero del mercado, pero al no ser center look, pues nos ahorramos unos gramitos, vale, porque no llevamos la corona dentada de acople, y nada, vamos a ponerlo en la rueda, y esta tarde salimos a probarlo de nuevo, bueno, fijaos el viejo como tiene por aquí ya un cambio de color, algún calentón se ha llevado, vale, y como está ya, bueno, pues un poquito arañado, este aún así nos lo quedaremos, por si el otro tuviéramos un percance y se rompe o algo, o se dobla, poder tirar de este, vale, y nada, vamos a quitar los seis tornillos, en este caso, llevan un poquito de autoblocante, de sellador, en azul, que es de grado medio, y se utiliza torch, y es muy común utilizar un tornillo torch, que es esta punta, en vez de el alien de toda la vida, y sabéis por qué se utiliza torch, y por ejemplo no se utiliza alien, o no se utiliza un tornillo Phillips, de estos de estrella de toda la vida, o de los planos, a ver si alguien sabe decírmelo, que yo sí lo sé, bueno, pues el tornillo torch se utiliza, porque al tener más puntas de contacto con el hueco de los tornillos, se puede ejercer siempre un mayor par de apriete, vale, podemos ejercer más fuerza, sobre todo a los tornillos que van con un buen par de apriete, se utiliza torch, también alien, pero torch, pues no se utiliza Phillips, ni tornillo plano, vale, porque apenas generas contacto entre la herramienta y la cabeza del tornillo, es fácil que se pasen, entonces estos se utilizan, pues eso, sobre todo también para herramientas eléctricas, vale, se empezó a diseñar este tipo de tornillo, para que no salte tanto, vale, porque cuando le está molando al gatillo, y tiende a hacer el primer giro, con la velocidad que llevan, solían pasarse las cabezas, vale, y con esto, tantos puntos de apoyo, pues es más difícil, veis que lleva sellador, ahí azulito, y ya está, vamos a quitarlo, bueno, quitamos el viejo, que la verdad que es súper ligero, ya os digo, vamos a pesarlo, y lo vamos a comparar con el otro, pero ya os digo que así a simple vista, pues también se nota la ligereza, la verdad que yo quería probar estos, no es que esté descontento con este tipo de disco, como os decía, pero sí que tenía la curiosidad por probar uno de estos súper ligeros, a ver si frenaban igual, y todo eso, vale, frena muy bien, pero sí que es verdad que es más ruidoso, y yo creo que a largo plazo necesita el cambio, pues más rápido, que este otro tipo de discos, que bueno, pues se nota un poquito más pesado, ya veis que también es más contundente, tiene más zona de frenado, y la estructura, pues es un poco más, más gruesa, vale, todo el centro es más gruesa, lo que permitirá también que se doble menos, al tener estos puntos de unión, pues eso, tan definidos. Venga, vamos a pesarlo, que esto siempre es algo que hay que hacer cuando se sustituye una pieza por otra, en la bicicleta, ¿verdad? Vamos. Bueno, ahí está, lado a cero, cogemos el Masi, que yo estaba por cerca de 100 gramos o menos, pues mirad, 88 gramos, también habrá perdido algo de peso, ¿eh? Y vamos a coger Shimano, 135, ¿veis? Pues diferencia notable. Bueno, y aunque está limpio, le damos un repasito, que no cuesta nada, y el disco va adentro, sin tocar el centro, tiene sentido de rotación, ¿vale? Tiene unas flechas, que es hacia donde se va a desplazar la rueda, en este caso va a ir hacia este lado, hacia adelante, pues ahí, pero bueno, no hay pérdida, ¿eh? Normalmente también tiene, las letras van vistas, y la parte donde no hay letras es la parte interior, y ya está, ¿vale? Vamos a coger la llave, y ahí punteándolos, un poquito, y ya está, sin tocar el disco, ¿vale? Porque luego, aunque lo vamos a limpiar, pero bueno, se llena de la grasa de los dedos. Esto es como las superficies de los cierres mecánicos, que cambio en las bombas y las empaquetaduras y todo esto. Prohibidísimo tocar las caras de roce, con las manos. Ya no por la grasa, sino porque tienes una viruta metálica o algo, se queda adherida, tú no la ves, y luego cuando la bomba arranca, se ponen a friccionar las dos caras, telarañas, y bueno, parte de desgaste prematuro, rotura y todo eso. Venga, déjame que lo ponga, y colocamos la bici en, la rueda en la bici. Bueno, para los que tenéis unas llavecitas como estas, cortas, ¿vale? Que no nos permite hacer mucha fuerza, os voy a enseñar un truco con una llave de estas para cabeza hexagonal, ¿vale? Un truco de mecánico, que bueno, se utiliza muchas veces para hacer palanca. ¿Vale? Tengo una dinamométrica, pero yo en este caso, pues no tengo, ¿no? En casa, y cogemos, hacemos así, por ejemplo, con este, que se vea bien ahí. Metemos la llave por detrás, ahí, la argolla, apretamos, y ahí veis que nos permite un toquecito más de apriete, ¿vale? Un toquecito más de apriete, un toquecito, y ahora, ya lo tenemos. Bueno, pues ya lo tengo. Ahora lo que voy a hacer es limpiar también la transmisión, voy a aprovechar para engrasar donde va alojado el buje, ¿vale? El pasante, para arroscarlo, y voy a desmontar las pastillas y las voy a dar un limpiado ya también, ¿vale? Porque ya que ponemos el sistema nuevo, pues así ya nos lo dejamos quitado un trabajo menos. Y nada, así voy dejando la bici preparada, y mantenerla todo, siempre un poquito, ¿no? Cada vez que hacemos rute y todo eso, para luego no tener que hacer demasiada inversión y tener que hacerle de todo. O sea, que poco a poco, pues un día haces una cosa, otro día haces otra, y al final, bueno, pues va sacando adelante la durabilidad de las piezas y de la bici. Y aparte, como tenemos carrera de aquí a nada, pues nada, para luego que no haya sorpresas de última hora, de que se me ha roto esto, se me ha roto lo otro, bueno, si sabemos que estamos tranquilos. Nada, aquí dejo este vídeo, y nada, pues eso, que sepáis que he cambiado el disco, pues simplemente porque el otro era un experimento, era por probarlo, y ya está, ¿vale? Creo que con este, sinceramente, veis mejor.